Comercial con, entre, la, ¿cómo se llama? Seguimos en la leche, al comercial con, con policía, un ámbito de policía. Comercial está como está, pero después de eso, ya está, está listo ya. Pero después, a los siguientes días, aunque la vio pasada, pasada, sí, después de eso, estamos, digamos que, la viene, la, solamente está en que, esperamos que, cuál es el gobierno, es que después estamos esperando. Entonces, esperamos que, los gobiernos estamos, que no aceptan, ¿no? No aceptan, solamente, los dirigentes tienen que luchar con sus documentos. Y después de eso, nosotros hemos, estamos, cuántos días, estamos, en que, en que un mes medio, estamos, que esperamos, con eso estamos, los tres, en que, con mi, con la gente, ya vamos a presentar, al día lunes, los día viernes. Ya todos listos estamos, o sea, la, la amanecerie de los días viernes, en que, en que, el enfrentamiento de, entre, los policías vivienes, por cerros, y, entre, las carreteras. Directamente estamos en que baleaba nuestras personas. Después de eso, mi baleaba allá en mi tío, allá en mi tío. Los dos tíos, mi baleaba. Después de eso, que vienes con los terrestres y con helicópteros. En los dos plazos vienes con una vez me baleaba. Directamente no, o sea que con él no baleaba. O sea, directamente la persona, directa, directa, la baleaba. Esto es todo. Para después de eso, vienes a valer las heridas que vienen por acá, por el hospital. Pero no, mis familiares no han visto hasta ahora, no han visto.